Hola a todos y bienvenidos al episodio número 173 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque si todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son perros absolutamente perfectos. Hoy he titulado, bueno voy a titular porque ahora estoy grabando, el episodio La Ciencia del Searching. Luego hablamos de eso porque era una cosa que me apetecía mucho hacer porque a veces cuando recomiendo searching digo porque claro, se consigue esto, pero es por esto y por lo otro y por lo demás allá y pienso, joder, como... igual no puedo decir, joder, bueno, sí, qué leches, es mi podcast. Joder, qué guay es esto del searching. Pero como que en una sesión no me da para explicarlo todo, en el curso lo voy explicando poco a poco y he pensado, pues si tienes un podcast, Sonia, dilo en el podcast y desahógate. Así que vamos a hablar de la ciencia del searching. Pero antes, te invito a que cuando acabes el episodio, te vas, primero cuando acabes tú le das un me gusta o un compartir un algo para que esto llegue a gente, te vas a xilas.es, que ahí tienes cursos, ya los dos primeros cursos de modificación de conducta, no, de comunicación canina y de rechazo de comida en el suelo, son súper guays, míratelos y suscríbete a la newsletter porque me ha animado a empezar, a ver lo que me dura, a empezar a enviar cosas creo que útiles para los suscriptores, tampoco van a ser muchísimas ni muy a menudo porque ya sabéis que el tema de la constancia en mi vida es complicado, pero sí, voy a ir enviando un poco más de más cosas, digamos que más de dos mails al año voy a empezar a enviar. Así pues, vamos a ver qué es el searching. El searching, que suena como súper bien al final es cortar premios pequeños y tirarlos por el suelo, o sea, searching es buscar, es búsqueda por algún extraño motivo, los educadores a las cosas le llamamos en inglés, que yo creo que suena como más fashion, más molón, sí que tiene que ver que aprendemos de grandes educadores caninos y administradores de fuera de España y que la lengua en la que lo aprendemos es inglés, es cierto, pero supongo que claro, le dices a un cliente, hazle searching al perro y dice, ostras, esta tía sabe, y si le dices que busquen premios por el suelo, pues igual no queda tan profesional, pero ya os digo que es una constante, searching, luring, target, pues luring, el señuelo, target, diana, shaping, moldeado, pues como que, en fin, fricadas de educadores. Vale, que es el searching, el searching, perdón, es para buscar premios por el suelo, se cortan premios muy pequeñitos, se tiran por el suelo y tiene mucha ciencia. La ejecución es sencilla, pero es que para que una pauta o una ejecución sea sencilla, tenemos que haber estudiado muchísimo, 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 para que luego sea apretar un tornillo, ¿no? Como, no sé si es un chiste, una leyenda que va un tío a una petrolera o no sé dónde y le dice, no, es que tenemos un problema y no funciona, todo y tal, y él dice, pues lo mira un poco y en cinco minutos aprieta un tornillo y soluciona el problemazo que había y dice, ¿cuánto cuesta esto? Dice, pues mil euros. Dice, hombre, pero solo has apretado un tornillo. Dice, claro, yo te cobro 999 por saber qué tornillo apretar y detectar el error y un euro por apretar el tornillo. Entonces, en este caso, los educadores tenemos que facilitar mucho con las pautas a vosotros, a los que tenéis perritos, para que sea sencillo de ejecutar, pero lo que hay detrás tiene ciencia. El searching se basa, o sea, toca varios puntos. El primer punto es que nos aprovechamos de la visión del perro, ven en amarillos y azules, con lo cual, sea como sea el suelo de tu casa, la calle, va a ser amarilla, ojos de un perro, a no ser que te hayas pintado solo de azul, que ahí me estropeas un poco esta teoría. Y el premio, sea cual sea, dado que no hay comida azul, va a ser amarilla, a ojos del perro, son tonos tierra. Sabemos que ven en dos colores, en vez de en tres, no tienen tres conos como nosotros, sino dos, son dicrómicos y sabemos además que no tienen tanta riqueza visual, tienen menos bastones, no, perdón, al tener menos conos, no ven tonos tan intensos, de modo que el mundo a los ojos del perro es un mundo de tonos pastel, con lo cual los matices de color no se aprecian tanto, amarillos y azules. ¿Qué significa? Que tú vas a tirar premios amarillos en un suelo amarillo, que él no va a ver los premios, aunque tú lo veas muy evidente, que están ahí, él sabemos que no los va a ver. Son pequeñitos, ¿por qué? Porque queremos que busque con el olfato, que olfatee y que se concentre una actividad cognitiva. ¿Esto qué hace? Que un perro estresado que está utilizando el sistema límbico emoción subidón, entra en corteza cerebral, más razonamiento y más relax. Al estar olfateando, lo que hacemos es controlar la respiración. Esto se utiliza, no lo he dicho, pero la búsqueda de premios se utiliza especialmente para relajar de forma rápida a un perro muy estresado, muy pasado de vueltas y es algo que podéis hacer después de que ladre o cuando está muy nervioso, cuando llega una visita a casa, momentos así. Vale, ya me he perdido, espérate, estaba... Ah, la respiración, eso. La respiración, al estar olfateando, si el perro está estresado, está jadeando, boca abierta y respiraciones cortas que no son saludables porque están en estrés. Le obligo a cerrar la boca porque el perro no puede olfatear y jadear a la vez. Le obligo a cerrar la boca y va a inspirar profundamente buscando ese olor. Y esto lo que provoca es que al inspirar y expirar de forma consciente, estamos bajando automáticamente las pulsaciones del corazón, porque es como cuando alguien va a meditar o alguien está muy nervioso, inspira y expira. Y eso le manda el mensaje al cuerpo de desactivate un poco, sistema nervioso simpático, cálmate que no estamos corriendo delante de un león. Pero es que además los premios siempre se esparcen muy lejos. ¿Por qué? Porque además de inspirar, le incitamos a un movimiento lento buscando esos premios. Ese movimiento, ese caminar lento, por eso los premios siempre están esparcidos por todo lo lejos que se puedan, ese movimiento lento lo que provoca es que aumente los niveles de serotonina. Cuando se hace un ejercicio moderado, suben los niveles de serotonina. Pero es que además se encuentra esos premios y cuando encuentra el premio, sube un poquito la dopamina y tiene esa sensación de ¡jo que guay! He encontrado un premio, voy a buscar más. He encontrado un premio, voy a buscar otro. Y así su estado anímico biológicamente cambia, literalmente cambia. Pero es que además aprovechamos la forma natural de comer de los perros, que es de grandes vertederos, de grandes urbes, aunque hayan se oído que vienen del lobo. Bueno, pues no, no vienen del lobo, son cánidos, son primos, está muy bien. Pero los perros salvajes que tenemos hoy en día, que estamos estudiando, todos se alimentan. Perro salvaje significa de cría que ya no ha estado en contacto con el humano, que han criado en la calle varias generaciones. No son como los nuestros, desde luego, pero eso da para varios podcasts, porque es muy interesante todo ese tema del perro feral. Pero comen de grandes montañas de basura, de grandes urbes, que hay pues en Rusia, en Moscú, están bastante estudiados por Poyarkov, hay en Argentina, en Chile. Bueno, si me escucháis, que sé que me escucháis Chile, Argentina, Perú, tal, sé que los habéis visto y sé que sabéis de lo que estoy hablando. Siempre están en la basura, no te matan un gato, no te matan ningún animal para comer, se van a buscar comida. Con lo cual, rebuscar comida del suelo es la forma natural de alimentarse. Y todo esto que ponemos, ponle un con, por ejemplo, pone un juguete interactivo. El con viene siendo una lata que abría en la basura con un poquito de comida dentro que tengo que sacar. Y dado que es la forma natural de comer del perro, le estamos respetando ese instinto, esa naturaleza. Nosotros somos recolectores cazadores. La gente cuando come pipas, cuando come estos salteados de frutos secos, cuando va a la montaña a buscar moras, eso te sabe mejor porque responde a tu naturaleza de recoger fruto, de buscar fruto, de abrir el fruto para comerlo, porque ves que venimos de ahí. Y no es lo mismo comer una película con pipas peladas, que yo creo que eso no lo hace nadie, que cascando tú las pipas o sacando la cáscara. O si te vas al monte, anda que no es guay, ir a buscar moras, que esas moras te saben mejor que nunca. Pero ves las moras en una bandejita, que están muy ricas las moras, y dices, bueno, sí, pero es que lo guay de buscar moras o buscar espárragos, es buscar. Porque podrías tener ese alimento más fácil, más cantidad y todo, pero lo chulo es responder a ese instinto natural que tenemos, y eso es lo que estamos haciendo con el perro. De hecho, yo cuando trabajo con perros estresados le digo, las dosis de comida, tírala. Y la última cosa que ahora estoy recordando al hablar de la comida, es que además de buscar al olfatear y todo lo que os he dicho, inducimos una pequeña digestión, porque hay una ingesta, y cuando una ingesta, la sangre baja al estómago. Y eso hace que haya un poquito de ñoña. Ese poquito de ñoña unido a que hay que estudiar, a que camino despacito, con lo cual reabsorbo adrenalina y segrego serotonina. Con el poquito de dopamina, con él, creamos un buen rollo, una emoción tan guay, tan relajante, parecida a... que viene siendo bueno, parecido. Típico día que vas a la playa, a la piscina, que has nadado, que estás cansada, pero a gusto. Que luego a lo mejor toca comer pues una paella, un arroz, un helado, lo que sea. Esa sensación de ligero cansancio físico correcto. Y ahora voy a comer. Ese buen rollo, ¿no? Como de vacaciones. Eso es lo que estamos creando. Solo tirando comida por el suelo. Que sí, que como pauta, sí, cortas premios y los tiras. Y si no sabes de qué va, dirás, anda que se ha herniado esta. Para que deje el perro de ladrar, mira, claro, le tira comida y como come, ladra. Que además es una actividad incompatible con ladrar y por eso lo utilizamos para cortar ladridos. La boca se utiliza o para ladrar o para comer. Con lo cual, ¿qué significa? Que todas las pautas chorras desde fuera, que se pueden ver chorras, en realidad son chorras porque hemos conseguido maneras fáciles, sencillas y baratas de cambiar al perro, de crear emociones distintas en el perro, de ayudar a los perros. Y eso luego se traduce en pautas muy pim pam. Pero para que estas pautas sean así de fácil, pues necesitamos años de estudio y de comprensión de los perros para que luego, pues bueno, venga siendo el hazme un poco de ser chin, tira premios por el suelo y demás. Y lo utilizamos mogollón de veces para mogollón de cosas, al menos yo, cuando relajo y demás. Porque claro, los perros con los que trabajo, pues estresados están muchísimo. Lo hacemos mucho porque es muy fácil, es muy barato, es una cosa que te puedes llevar premios a la calle y que es que va muy bien. Entonces quería hacer este episodio un poco para dejar claro todas las, lo que no se ve del searching, el porqué de ese searching, porqué lo hacemos. Y imaginaos pues todo lo que cambia, todo lo que favorece y todo lo que ayuda. Y se utiliza pues eso, a un perro estresado. Ya os digo, si tenéis perros en casa tirando premios por el suelo, pero por todo el pasillo, por toda la casa, es súper estimulante, es interesante comer así, relaja, respetamos su naturaleza y es un pequeño trabajo que tiene que hacer el perro también. Todo lo que sea detección de olor es ideal en perros. Para mí todos los trabajos de olfateo y de búsqueda respetan muchísimo la naturaleza del perro, que al final pues con su olfato en la naturaleza busca, rebuscan la basura, a ver qué alimentos se pueden comer y cuáles no. Y luego pues rasca un poco, lo saca de ahí. Entonces pues espero que os haya gustado este episodio. A mí me ha encantado hacerlo porque es que es una cosa que voy como explicando en pinceladas y he dicho, jo, pues voy a hablar de eso en el podcast que a mí al menos me parece muy interesante. Y ya está, nada, que lo dejo por ahí, que te invito a que me ayudes a cambiar el mundo dando me gusta, compartiendo, poniendo estrellicas de valoración y estas cosas que digo siempre. Nos escuchamos el próximo día y hasta entonces os leo en comentarios. Adiós.